Amigos, aquí estamos, seguimos en el Primavera Sound the Fool. Qué peligro hablar todo lo que hablamos antes. ¡Todo! Tranquilo. Una charla. Lo vamos a sacar. Una charla. Estamos, para mí, en uno de los mejores stands que hay y que va a ver acá. Sí, claro. Que es el stand de Heineken, nuestra cerveza, porque este es nuestro festival. Pero te voy a decir algo, ahora te lo vamos a mostrar, si lo estás viendo por YouTube, por Twitch, por KC, porque es una cosa de locos, lo traes, lo vimos, tiene pasarelas, tiene de todo. Es un día espectacular. Vamos a hablar un poco con el señor Fernando Sánchez, español, handling manager de Heineken. ¿Cómo le va bien? Muy bien, Andy. Cuando nos conocimos fue raro, pero ya estamos bien. Ya estamos bien, nos hemos arreglado. Nos hemos arreglado. Y está Clara también, que es la jefa de marca. ¿Cómo estás, Clarita? No quiero hablar de la Clarita porque terminamos casi mal el otro día, pero bueno. ¿Cómo estás, Clara? Hola, voy del otro lado. Voy del otro lado. Ahí está. Bueno, ¿cómo estamos, Fernando, para esto? Muy bien, felices. Lo primero, bienvenidos. Gracias. A casa dentro de Primavera Sound. Gracias. La verdad es que felices de que por fin haya llegado la fecha. Por fin arranca, bueno, los días fuertes de Primavera Sound aquí en Buenos Aires. Y felices de estar colaborando con Heineken, de estar acompañando en esta experiencia. Vamos a demostrar esto de fondo, vení. Sí. Claro, nosotros vemos el stand terminado, pero se labura mucho, ¿no? Se trabaja mucho para llegar hasta acá. Estáis entrando en primicia, la verdad, ya sabéis que sois amigos de la casa y la verdad es que lo que queríamos era mostraros, todavía estamos ahí arreglando detallitos, pero ya estamos al 95%. O sea, felices, felices y muy contentos. Con ganas de empezar. No, y lo más importante es que va a haber un lugar en el Primavera Sound donde se va a poder tomar cerveza rica. Exacto. Básicamente, exacto. No, el Beer Garden, la otra vez que era invierno, este lugar, Clara, lo habíamos hablado otra vez, cambia muchísimo con un día, hoy es día perfecto para eso, porque está como en una isla, ¿no? Se ve como el río de acá, ¿no? Sí, hoy es el día perfecto para estar en nuestro stand, ahora vamos a ver, no les quiero espoquiliar nada, ya vamos a ir a verlo, pero se va a poder ver, vamos a tener vistas en altura y cosas bastante interesantes. Bueno, vamos a verlo, Fernando, si están viendo por YouTube, lo pueden ver. Para Andrés, me traes acá tipo 7 de la tarde que tengo que levantarse. Seguidores en Instagram, así es como la caída del sol. No, esto es el horario hoy para mí, a partir de 6 a 8, un horario especial. Sí, claro. Vamos a colarnos, Vene Garlocha. Es el rush hour, hora pico de Jardín Cervecero. Esto es como te abre en tu casa, pero acá, viste, te abre en toalla el dueño de casa todavía, así, me acabo también de bañar, pará que me cambio y estoy. Se está armando, se está armando, estamos muy bien, ¿por dónde vamos ahora? Bueno, esta es... ¡Gracias! 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 Bueno, eso ha pasado más de una vez, ¿no? Lo sabemos. Excelente. El rey desnudo. Estamos en el stand de Geneke, estamos en Primavera Sounds. Hoy, a las 4 y media, abre la puerta, abre sus puertas. Acá te digo que a las 6, 7 de la tarde, esto está, la hora mágica va a ser muy, pero muy buena. Olvidate, soñado. También podés venir en moto, como hicieron acá. Ah, te la dejaron acá. Exacto. Yo dormí, ¿no? Con el estacionamiento. Bien, ¿cómo andas, amigo? Bien, ¿vos? Bueno, la infombra verde. Ahí, ahí. La famosa. ¿Estamos bien allá? Sí, estamos impecables. Por aquí estamos accediendo. Ahí dice incluso la capacidad máxima, están controlando todo el tiempo en la puerta que no se pase la capacidad máxima, que está buenísimo. Eso está bueno. Para el famoso pasillo en altura. Exacto. La capacidad de abajo es un máximo de 2.500 personas que vamos a estar vigilando. Ah, listo, me quedé acá, ¿eh? Y en la parte superior, un máximo de 250 personas. ¿Y quiénes pueden venir acá? Pues como decía Clary, todo el mundo que quiera. Ah, no es el VIP este, todo. Esta parte de aquí sí, sé que va a ser una parte reservada. Pero ahí no. Pero ya toda esta pasarela que si querés, vamos a dar una vuelta que es muy lindo. Lo que tiene la pasarela esta es que mirá dónde estás, a cuánto estás del escenario principal. Y esto es lo más importante que vas a ver en el día. La barra para apoyar a Heineken. Exacto. Mientras ves en el escenario principal, ¿o no? Que es básicamente lo que todos queremos, que es ver bandas tomando una birra que corresponde. Me tomo algo, charlo, el día está increíble. Vemos qué más hay para ahí, sigamos. ¿Larita está mejor? Sí, estoy bien. Gracias. Con un ibuprofeno. Llegué, llegué, sonita hoy, que era lo importante. Son estas horas al aire libre. Ahí va, ahí lo estoy viendo. Perfecto. Seguimos acá, ¿eh? Mirá esta pasarela, está muy buena. Está totalmente abierta al público para que puedan disfrutar de este espacio. La sombrita que seguro que apetece en el momento de más calor del día. Y bueno, nos parece que tiene un encanto especial, ¿no? Nos da buena idea. Sí, sí, es verdad lo que sí. Más allá de que recomendamos mucho que traigan protector solar, porque las bandas las va a saber seguramente desde lugares con sol. Poder venir un poco a descansar del sol está buenísimo también. Exacto. Ese es otro de los roles que queremos tener con este espacio. Que sea un punto de descanso, por supuesto, para disfrutar de una buena Heineken bien fría, pero también para descansar y para pensar cuál es el siguiente concierto del que quieres disfrutar. Te estaba regalando... Tomar decisiones. Un lugar para tomar decisiones importantes. Te estaba regalando caminar para atrás, pero no se copó. La verdad es que así que vamos a caminar. Ah, le regalaste un walking y no quiso. Le regalaba un camino para atrás, tipo Chris Martin, que volvía a la pasarela. Eso no lo haces todo el tiempo. Escúchame. La vista es lindísima, ¿no? Mirá esto, está divino de verdad. Y todo esto, Harry, vos en tu balcón. He ido al balcón de Harry. Has venido. Y tiene una pequeña barrita en el balcón. Sí. Que es fundamental. Y acá es todo barreado, que es lo mejor que viene del día. Lugares para apoyar el vaso es como... ¡Ah! ¡Qué bendición! Y además va a haber dos momentos, ¿no? Tenemos un momento de día, que es el que están viendo ahora, pero también hay un momento de noche muy especial, que también tiene una atmósfera diferente, con toda la iluminación y el lecho de los árboles, que yo creo que también invita a conocerlo tanto de día como de... No, y también tenemos vista privilegiada al escenario Primavera Sound. Este es el Primavera Sound. A ver, vamos a ver la vista del escenario. Camina para atrás, Garnacho, si podés. Ahí va. Sí, no, es... Ahí lo estamos viendo. Todo eso empieza hoy. ¿Te acordás que habíamos hablado cuando fue Pixis y Jack White de que el periodo iba a crecer mucho para las fechas grandes, para las fechas del 12 y el 13? Sí. Y acá ya podemos ver un poco cómo se está construyendo eso, ¿no? De hecho, aquí tendríamos el escenario Primavera Sound, como decía Clara, pero al fondo también podéis ver el escenario Heineken, que es el otro escenario donde va a tener muchos conciertos, tanto sábado como domingo, incluso un segundo Beer Garden. Vamos a tener tres Beer Gardens cuando esté el sábado y el domingo. Este es el principal. Ahí enfrente tenemos otro. Y al fondo, al lado del escenario Samsung del fondo, tendremos un... De hecho, hoy estuvimos entrevistando a Amaya, tu compatriota, que va a tocar en el escenario Heineken. Correcto. Bueno, pues mira, me encantaría saludarla porque yo es que además soy de Pamplona. ¿En serio sos de Pamplona? Ah, de Pamplona, nos contó que era de Pamplona. Nos habló de la plaza de Pamplona, que está hermanada, con una ciudad japonesa, Yamaguchi, Yamaguchi. Sí, sí, sí. Le dije a la productora que me encantaría saludarle porque es que yo soy de Pamplona. Pamplona es un sitio pequeño, son 200.000 habitantes. Mirá, ganó Peración Triunfo en 2017. Exacto. Bueno, Amaya es súper querida en España. Mirá. No solo por ganar Peración Triunfo, sino por todo el carrerón que está haciendo ahora y especialmente en Pamplona porque es una ciudad pequeña, como os digo. Entonces ahí no nos conocemos todos, pero prácticamente. Bien, bien. Pero salió el orgullo de Pamplona. Exacto, total, total. Bien, bien. Bueno, seguimos caminando esta parcialidad. Amigos y amigas, si vienen al Primavera Sound, que va a estar muy, pero muy bueno, hay música clásica también. No, porque están probando la orquestación para alguna de las bandas. Excelente. ¿Puede ser Julieta, Venegas, podría ser? No lo sé. ¿Podría ser o Bjork? Me imagino, bueno, puede ser Bjork, claro, también, obviamente. Lo más importante, de verdad, pasá por el Beer Garden de Heineken porque está muy, pero muy bueno. Todo verde, lo vas a ver, nosotros vinimos a la noche otra vez, pero con un día lindo, esto va a estar espectacular. Así que felicitaciones, está buenísimo, de verdad. Bueno. Gracias, los esperamos. Gracias por venir, por vuestra visita. Gracias. En exclusiva y aquí os esperamos. Gracias, Fernando. Amigos, seguimos. Nos vemos, si venís, nos vemos acá en el Beer Garden de Heineken. Nice. We've come a long, long way together. Nice. True the.